Fue una auténtica serie clasificatoria, felicitaciones Diego. Gracias, sí, totalmente. Sabía que quizás la pelea iba a estar con Mariano en la segunda y con el Burisito en la tercera, así que traté de clasificar todas las vueltas. Me había puesto ahí en los relojes el tiempo de clasificación y traté de girar lo más cerca posible de ese tiempo, así que todas las vueltas clasificando. ¿En algún momento se te pone un poco de costado? Sí, se me puso de costado, pero bueno, nada, producto de que ya te digo, venía clasificando, quería tratar de ganar la serie más rápida, veremos cómo se dan estas series, pero bueno, contento con el funcionamiento del auto. Gastón, felicitaciones, atacando y defendiendo. Sí, qué tal, buen día. Sí, sí, porque la verdad que lo pude pasar, pero no es que me le pude escapar. Y después es como que corriendo con la precisión de no cometer errores, pero también corriendo con el espejo, porque Mariano viene para ganarte, por supuesto. ¿Cómo trabaja la succión de una Chevy atrás de un auto de nueva generación como un Mustang? La verdad que, bueno, se lo vengo comentando a colegas que no noto tanta diferencia con respecto a un auto de vieja generación. Lo que sí digo es que el mejor auto para tener adelante, para tener una gran succión, es un Falcon. ¿Un Mustang? Y no sé, puede ser, pero no sé, no está bien medido por ahora. El Mustang es grandote, tiene toda esa voluminosidad de lo que es la parte trasera, el baúl, el tren trasero, que genera una pared, pero bueno, no sabemos bien. Lo que se nota quizá que a la hora de doblar, ellos están más competitivos en cuanto a carga. Puede ser, puede ser. Tienen otro paquete aerodinámico, tanto adelante como atrás. Ellos usan el alerón, un alerón, no como un flap como usamos nosotros. Obviamente, si todo es más arriba, carga diferente. Pero bueno, esta es la transformación que tenemos que vivir este 24. Para la final, ¿qué estrategia sería la mejor? Todos nos queremos sacar la parada de boxeo lo más rápida posible. También va a depender un poco cómo viene la carrera, cómo vienen las primeras 7 vueltas. Vamos, creo que prácticamente todos, a tratar de parar lo antes posible, cuanto antes. Para evitar un auto de seguridad. Para evitar un pescar, que obviamente eso te compacta de vuelta la diferencia que hiciste, ¿no? Estará cumplida, Agustín. Felicitaciones, había que confirmar lo hecho el sábado en clasificación. Sí, la primera parte está cumplida, así que nada, falta lo más importante que es la final, con cambio neumático, así que nada, ojalá que el auto tenga buen ritmo, que la parada, nada, los dos lados estemos firmes, así que si sale todo eso, ojalá, nada, llegar entre las 5 ya estoy conforme. Ya largar en tu cuarta carrera en el TC, en primera fila, debe ser bárbaro. Sí, estoy más que contento, pero nada, falta todavía y ojalá terminar el final de la mejor manera.